En el 77º Día de Estado de Emergencia Nacional como medida de prevención contra el contagio del coronavirus, el Ministerio de Salud informó que aumentaron a 164.476 los casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional. Tras acumular 1.058.874 muestras procesadas, aumentó en 8.805 los infectados en las últimas 24 horas. Según información de la Sala Situacional COVID-19 a la fecha, del total de personas analizadas, 894.398 muestras procesadas dieron como resultado negativo, es decir, la tendencia de positivos se mantiene en 15.53%. En tanto, sobre la presencia del virus a nivel regional, la capital Lima, que concentra la mayoría de casos, registra hasta la madrugada de este miércoles 100.526 casos confirmados, es decir, alrededor de 61.11% del total. En tanto, las regiones del Callao, Lambayeque, Piura y Loreto representan el 19.98%. Como data adicional, sobre los infectados, el Mincha reporta que el total de casos 8.882 han necesitado ser hospitalizados, de los cuales 988 están en la unidad de cuidados intensivos con respiración mecánica. En paralelo, se han registrado 67.208 pacientes que recibieron el alta médica. Sobre la tasa de mortalidad, esta se mantiene en 2.47%, la cual representa 4.506 fallecidos desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en nuestro país hace ya 87 días.